Este tercer ejercicio es muy sencillito, ¿vale? Nos están diciendo que tenemos helio gaseoso, así que nos están diciendo que tenemos un gas ideal, por lo que podemos utilizar toda la teoría de los gases ideales, y nos comentan que va a haber una expansión isotérmica, es decir, que este gas se va a expandir sin cambiar la temperatura, ¿vale? Va a estar siempre a la misma temperatura. Y va a pasar de un volumen, ¿vale? Que lo podemos llamar volumen A, a un volumen B que va a ser el doble que el volumen A. O sea que, si lo pinto así en un esquema, pues imaginaros que aquí tengo un pistón, ¿vale? Está haciendo presión, ¿vale? Tengo un pistón que está haciendo presión y aquí tengo el qué? Tengo 0,5 moles de helio y lo que tengo es, puedo decirlo, puedo decir un volumen A, ¿vale? Que está a una temperatura, pues, A. Y ahora lo que me están diciendo es, va a haber una expansión isotérmica. Y de este esquema voy a pasar a este otro. En vez de ocupar un volumen A, va a ocupar un volumen B que va a ser el doble que A. Así que va a estar, ahora mi pistón va a estar como por aquí. Aquí se va a situar. Voy a tener un volumen B. ¿Y a qué temperatura? Fijaros que es isotérmica. Aquí podría poner una temperatura y llamarla B, pero la verdad que es una tontería porque la temperatura que haya en B va a ser igual a la temperatura que haya en A. Así que puedo ir para atrás y quitar de ahí donde he puesto temperatura en B y poner simplemente temperatura A porque la temperatura no ha cambiado para nada. ¿De acuerdo? Ahora es que cuando tenemos un proceso isotérmico, la variación de entropía, pues, está estudiada y responde a esta fórmula. Te dicen que es igual al número de moles por la constante R por el logaritmo neperiano entre el volumen 2, que en nuestro caso, si queréis, podemos poner volumen B, dividido entre el volumen 1, que en nuestro caso es el volumen A. Eso, vamos, esto está estudiado y esta es la expresión para uno de los casos de expansión isotérmica. Entonces no tiene mucha complicación. Simplemente, ¿cuántos moles tengo? 0,5. ¿Cuánto vale R? Pues lo vamos a poner igual que antes, vamos a poner 0,082, ¿vale? Y esto acordaros que R está dado en atmósferas por litro partido mol por grado Kelvin. ¿Vale? Y ahora, el logaritmo neperiano del volumen B entre el volumen A. Fijaros qué es lo que nos dicen. Que el volumen B es el doble. Es decir, que si el volumen A es 2, el volumen B es 4. O que si el volumen A es A, el volumen B es ¿qué? Dos veces A. ¿Lo veis? Entonces, cuando yo tenga volumen B entre volumen A, ¿qué es esto? Pues volumen B entre volumen A es lo mismo que decir, bueno, pues como es el doble, es como si yo tuviera 4 entre 2, que es igual a 2. Y si lo hacemos con letras, si el volumen B fuese dos veces A y el volumen A es simplemente A, pues lo mismo entre lo mismo, ¿verdad? 3 entre 3 es 1. Así que A entre A es 1. Es decir, que volumen B entre volumen A da igual qué cantidades tengamos, siempre es 2, porque esta es la forma matemática de expresar que algo es el doble que otra cosa. Una cosa A entre una cosa B es igual a 2, con lo cual la cosa A es dos veces más grande que la cosa B. Y en este caso, pues es que el volumen B es dos veces el volumen A. Así que todo esto lo puedo simplemente sustituir con un logaritmo neperiano de 2. Y cuando hacemos esto, obtenemos 0,028, ¿el qué? Pues julios partido de grado Kelvin. ¿Por qué sé que me sale julios partido de grado Kelvin? Bueno, pues esto se puede hacer con un análisis dimensional de las unidades, de las cosas que estamos multiplicando. Fijaros, ¿qué es lo que tengo aquí? N. N, ¿qué es? Mol. Pues voy a poner las unidades. Mol. Ahora, 0,082, ¿qué es? Pues atmósfera por litro dividido mol por Kelvin. Aunque no lo suelo poner, ¿no? Pero aquí siempre hay como multiplicaciones, como eso, por. Y ahora, fijaros que esto es un número, ¿vale? Esto no tiene unidades, porque si yo hago 3 litros dividido entre 4 litros, pues los litros se van. Litro entre litro es 1, y esto me quedaría 3 cuartos. Así que no tengo más unidades. Por lo tanto, resulta que mol multiplicado por esto, ¿qué me da? Pues mol con el mol se va y me queda atmósfera litro dividido por Kelvin. Pero es que atmósfera litro es igual a julio, ¿vale? Así que el cambio de entropía es julio dividido Kelvin. Y ahora, si a lo mejor lo que te preguntas es por qué esta fórmula es así, pues lo podemos pensar. Voy a considerar que sabemos integrar, ¿vale? Para esto. Y nada, pues, ¿qué es el cambio de entropía? Bueno, pues el cambio de entropía es como si yo quisiera ver cuál es la entropía en un estado B, ¿verdad? Menos la entropía en un estado A. Esto claramente es el cambio de entropía. Ahora, en sistemas reversibles y con gases ideales, pues resulta que la entropía, incremento de esa entropía, responde a esta ecuación, ¿vale? Que es el calor, la relación entre el calor intercambiado entre la temperatura. Y como en este caso, por ejemplo, nuestra temperatura, pues, era igual al principio y al final, podemos poner aquí simplemente temperatura A, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, lo que nosotros queremos encontrar ahora es una expresión para el incremento, ¿vale? Esta diferencia de calor, el calor que se intercambia. Bueno, nosotros, de estudiar gases ideales, sabemos que la energía interna es igual al incremento de calor más el incremento en el trabajo que hace el gas. Así que el incremento o el calor que se intercambia es igual al incremento de trabajo que hace el gas menos la energía interna. Lo que pasa, ¿vale? Que este incremento, vamos, la energía interna, el incremento de energía interna. Nosotros, con los gases ideales, sabemos que esto responde a esta ecuación. Tres medios, ¿vale? Del número de moles por R, por el incremento, ¿vale? De temperatura. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestro ejemplo que es isotérmico? Pues, la temperatura no cambia. Entonces, este incremento de aquí se hace cero. Y si yo multiplico algo por cero, ¿qué es lo que obtengo? Cero. Así que, la energía interna es simplemente cero. Y me queda que el intercambio de calor es cuánto trabajo hace en mi gas, ¿vale? Ahora lo que tenemos que encontrar es, bueno, pues, una expresión para el trabajo que realiza mi gas. ¿Cómo hago esto? Bueno, yo sé que el trabajo, ¿vale? Esto, vamos, es toda teoría del trabajo, de cuando tengo una fuerza, ¿vale? Que se está desplazando. Ese es trabajo. Es menos la integral. Y ahora, ¿qué es lo que realiza trabajo en mi gas? Pues, es la presión. La presión del gas a lo largo de un volumen, ¿no? En cada volumen infinitesimal, mi gas está ejerciendo una presión. Entonces, tengo que integrar esto respecto al volumen. Que el volumen, pues, irá desde un volumen A hasta un volumen B, ¿de acuerdo? Que lo podemos volver a reescribir, pues, como volumen A, ¿vale? A volumen B de la presión que hace mi gas a lo largo de todos esos infinitesimales de volumen. Y ahora, ¿qué pasa? Que estoy trabajando con gases ideales. Entonces, como con gases ideales P por V es igual a nR por T, yo lo que sé es que P es igual a nR por T dividido por V. Y todo esto de aquí lo puedo poner ahí, donde está P. Voy a hacer un poco de hueco. Y esta es la integral que obtengo, ¿no? Desde el volumen A hasta el volumen B, ¿vale? De la presión que realiza mi gas. Como veis, nR y T, sobre todo T, ¿vale? Esto es un proceso isotermo, así que T no cambia. Van a ser constantes, así que pueden salir de la integral. Así que yo tendré aquí menos nRT. Y ahora, ¿cuál es la integral de 1 entre X por D de X? ¿Cuál es esta integral? Nosotros sabemos que va a ser el logaritmo neperiano, ¿verdad? Del valor absoluto de X, pero bueno, aquí simplemente puedo poner X. Y lo tendré que evaluar, pues si esto es A y esto es B, pues con esos índices, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a tener aquí es logaritmo neperiano y ahora ya no voy a tener X. Estoy utilizando la letra V. Bueno, pues pongo la letra V, no hay ningún problema. ¿Cuál es el índice superior? Pues cuando estoy en el volumen B y el índice inferior cuando estoy en el volumen A. Vale, pues si desarrollamos esto, voy a borrar algunas cositas. Bueno, por cierto, antes de continuar, que aquí he visto que aquí me falta un menos. Nosotros lo que sabemos es que la energía libre de Gibbs es el intercambio de calor más el incremento en el trabajo. Así que el intercambio de calor tiene que ser este incremento menos el incremento del trabajo, que es que ahora mismo no sé lo que he contado antes. Entonces este de aquí hemos encontrado que era cero, así que el incremento de calor era menos el incremento del trabajo, ¿vale? Aquí tendría que haber un menos. Y ahora simplemente estamos haciendo el incremento en el trabajo a que sería igual. Vale, pues entonces, si ahora evalúo esto de aquí, tendría menos nRT logaritmo neperiano y donde tengo V ahora pongo V en B, ¿verdad? Y ahora hago menos, y lo mismo, menos nRT logaritmo neperiano, ¿en qué? Pues donde tengo V ahora pongo V. Vale, si os dais cuenta, yo de aquí puedo sacar factor común. ¿Qué factor común? Pues menos nRT. Si saco este factor común me quedaría menos nRT y me quedaría logaritmo neperiano del volumen en B, menos, ¿veis? Este menos de aquí, menos logaritmo neperiano del volumen en A, ¿vale? Y ahora, por propiedades de los logaritmos, yo sé que una resta de logaritmos es lo mismo que tener el logaritmo de la división de esas dos cosas. Entonces me quedaría menos nRT logaritmo neperiano del volumen en B partido del volumen en A. Y esto de aquí es el trabajo, pero ojo, mi incremento, ¿vale? O sea, mi intercambio de calor es el menos trabajo, o sea que si yo ahora quiero hablar de cómo cambia del intercambio de calor, sería menos todo esto, o sea que se convertiría esto de aquí en un más, ¿vale? Y eso es simplemente el intercambio de calor. Como en este ejemplo toda nuestra temperatura es siempre temperatura en A, puedo escribirlo así. Y ahora nada, ahora como veis ya tenemos una expresión para el intercambio de calor y si yo pongo eso en la fórmula que tenemos ahí arriba, todo esto va a estar dividido entre la temperatura en A, ¿lo veis? Esto de aquí va a ser mi intercambio de calor y ahora simplemente lo divido por la temperatura en A. Bueno, pues esta temperatura en A, con esta temperatura en A se van, ¿y qué es lo que me queda? Pues que el incremento, ¿vale? O sea, la diferencia de entropía es N por R por el logaritmo neperiano de esta división, que es por lo que hemos utilizado para hacer el problema. ¡Gracias!